Hoy les traigo la review completa de Samsung One EY, la capa de personalización que se estrenó con los Galaxy S10 que corre bajo Android 9.0 Pie. En este caso lo estamos probando en un Galaxy A30 y en próximos videos vamos a compararla con MIUI 10 y también, por qué no, con su antecesor que vendría siendo Samsung Experience 9.5. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones así YouTube te avisa cuando yo publique esos videos en el canal. Una función que está muy buena de One UI que está para los teléfonos que tienen un notch o Infinity U o Infinity B o el Infinity O que tienen los Galaxy S10 es que podemos ocultar el notch y nos queda muy bien porque, bueno, tenemos paneles super AMOLED, ¿no? Nos vamos a las opciones de pantalla, luego nos vamos a apps a pantalla completa, esperamos a que cargue todo el catálogo y acá en la parte de arriba nos aparece ocultar cámara frontal. Lo que va a hacer es literalmente desactivar los píxeles de la parte de acá arriba, obviamente esto después lo podemos revertir, pero lo que va a hacer es dejarlo como un teléfono sin notch y queda muy prolijo. De hecho, la curva que se crea vía software está muy bien, no pensé que lo podrían hacer de una forma tan prolija. Lo que sí, bueno, la curva de acá abajo es muchísimo más larga que la de acá arriba, pero no es la muerte de nadie. Pero ya saben, los teléfonos de Samsung tienen excelentes paneles super AMOLED, así que creo que da para tenerlo al 100%. Yo sé que existen fanboys del modo oscuro y afortunadamente tenemos la opción acá de activar el modo noche, también lo podemos hacer desde las opciones de pantalla, tenemos modo noche, podemos activarlo, desactivarlo como a ustedes se les ocurra. Y esto no he escuchado a nadie decirlo, eventualmente algún día se iban a dar cuenta ustedes, y es que el modo oscuro no es que es un negro 100% puro que apaga los píxeles. Sí, la pantalla es super AMOLED, puede apagar los píxeles al 100%, pero el software hace que el color negro no sea 100% puro. Obviamente el modo oscuro respecto al modo blanco normal va a ahorrar bastante energía, porque bueno, la intensidad lumínica no es la misma, entonces está ahorrando bastante batería. Pero si sí o sí quieren tener un negro 100% puro que ahorre el 100% de energía, lo que pueden hacer es irse hacia las opciones de temas, ponen su cuenta de Samsung, instalan un tema oscuro y van a ahorrar mucha batería. Si nos vamos hacia los ajustes, hacia funciones avanzadas, otra vez, nos vamos a encontrar en lo que viene siendo movimientos y gestos, que podemos habilitar la operación con una sola mano. Acá podemos hacerlo así, hacemos este gesto, así, y podemos usarlo con una sola mano. También cuando el teléfono está activado podemos hacer así y se enciende la pantalla. Y algo que estaba antes, pero nunca está de más decirlo, podemos activar gestos del sensor digital. Hacemos así, lo activamos, y como pueden ver podemos manejar con el sensor de huellas dactilares de atrás, podemos manejar la interfaz de la barra de notificaciones. Como estarán viendo, en ningún momento vieron la barra de navegación. Se puede activar yendo a ajustes en pantalla, y acá tenemos lo que viene siendo barra de navegación. Simplemente le dan botones de navegación, y bueno, tienen acá los botones Back, Home y el de multitareas, como toda la vida. Seguramente hay personas como yo, viendo este video, que no se aguantan de ninguna manera a tener acá cuatro iconos que consumen, más que nada, mucho espacio. Y encima está constantemente buscando sugerencias para mostrarnos aplicaciones. Nos vamos a los tres puntitos de acá arriba, y lo que hacemos es, pum, desactivarlo. Las aplicaciones sugeridas se van, y es un golazo. Ya que les mostré las funciones importantes que capaz que no todo el mundo conocía, les voy a mostrar cómo es la interfaz. Bueno, los botones son así, cada vez que presionamos el botón de Home como que sea grande, un cachito, podrán verlo. Después, los íconos están renovados con respecto a Samsung Experience 9.5, son más lindos, a mi parecer están mejor logrados. Y algo que Samsung hizo muchísimo énfasis en su presentación de One UI, es que la parte útil de sus aplicaciones, al menos, se encuentra más o menos por la mitad de la pantalla. Entonces, no es que vamos a tener que irnos hasta acá arriba con una sola mano para llegar, por ejemplo, a conexiones. Así, y ya está. Podemos acceder fácilmente. En la aplicación de galería se agregó lo que viene siendo una papelera, entonces, por ejemplo, si yo ahora mismo borro esta imagen, se va a ir a la papelera y voy a tener otra oportunidad más de ver, che, a ver si la imagen la quiero tener de vuelta, puedo volver a hacerlo. Aplicaciones tales como, por ejemplo, el teléfono, están así, se han rediseñado, la fuente especialmente es muchísimo más linda que antes. Y algo que de verdad mejoraron muchísimo son las animaciones, vean esto, es fluido, es prolijo, es lindo. Y algo que al menos el Galaxy A30 posee es la sensibilidad táctil. No sé si ustedes van a poder verlo, pero ahí no estoy tocando la pantalla y me está reconociendo el dedo. Por supuesto, seguimos contando con el Always On Display, podemos configurar para que cuando lo toquemos aparezca. Miren esto, por fin, la animación al desplegar la barra de notificaciones o de accesos rápidos es prolija, es bonita, está bien terminada. Así que, muy bien Samsung, ya están mejorando todo lo que es visualmente su interfaz de una forma impresionante. Anoten esto, podemos usar teniendo la barra de navegación activada este gesto. En Android Stock esto nada más lo podemos hacer si tenemos los gestos. Ahora lo podemos hacer, al menos en Samsung, con la barra de navegación. Después, con respecto a la aplicación de cámara, me recordó muchísimo a la aplicación de los teléfonos de Google, o sea, la Gcam tan famosa que todo el mundo quiere tener. Bueno, es bastante similar, es muy prolijo, ya solo ahora mismo vamos a verlo. Después, en este caso tenemos un Galaxy A30 que tiene dos cámaras, podemos pasar de la cámara normal a la cámara gran angular haciendo simplemente ese gesto. Un botón y ya pasamos. El optimizador de escenas que les comenté es este, está bastante bien, les va a reconocer por ejemplo si es una planta, si es un gato, si es un perro, un animal, lo que sea. Después tenemos el R-Emoji, que podemos hacer nuestro propio R-Emoji como en los Galaxy S9 que se estrenó en esos teléfonos. No lo van a usar nunca, la verdad. Podemos activar la cámara haciendo este gesto dos veces en el botón de encendido y se enciende, como hacíamos antes con el botón Home acá en el centro, en la parte inferior. Bueno, ahora es con el botón de encendido. Después tenemos la marca de agua que podemos activarla desde acá y además nos deja escribir texto. Cuando pasamos de la cámara trasera a la cámara frontal, acá se hace una animación, está bien. En los ajustes de la pantalla de inicio podemos ir cambiando la cuadrícula como antes, como siempre, ya lo sabían. Y podemos hacer que, bueno, si tenemos lo que viene siendo el autogiro activado, al rotar la pantalla se habilite así el modo horizontal. La calculadora, todas las aplicaciones me parece que son prolijas y lindas. Hasta el calendario, está bien logrado. Este fue mi análisis de One UI, espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, comentar qué les parece la interfaz. Activen la camarita de notificaciones. Y nada, nos vemos en próximos videos. Recuerden, estoy haciendo videos de todo lo que ustedes me pidan, así que díganme sus dudas, lo que quieran. Yo haré un video y, bueno, ya saben, nos vemos en próximos videos. Chau, chau.